Porque están los packs que te envían, es excitante Están los de Whatsapp, están los grupos que te envían más packs ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de TechAndroid Hoy estoy muy contento Porque les traigo un excelente video de 4 errores que comete la gente al comprar celulares No digo que tú los cometas, pero probablemente mucha gente que vaya a ver este video si los comete Así que comencemos Bien, vamos a partir rápidamente con el primer error El primer error trata sobre principalmente elegir un celular porque es bonito y no por otras cosas Mucha gente a veces elige un dispositivo solamente porque es bonito, por el diseño, por la estética Es un error que por favor no debes cometer Ya que un celular puede tener materiales de construcción como plástico, cristal, aluminio y vidrio Pero si el celular no tiene buenas características, no tiene buen software, no tiene buen hardware No tiene buena tarjeta gráfica, sobre todo si lo quieres para juego No te va a servir para nada comprarlo solamente por el diseño De verdad, no te sirve para nada Eso es lo que no debes realizar nunca Y sí, me veo feo en la cámara así que por eso me voy para atrás para que no vean mi bella cara Lo que te recomiendo antes de comprar un celular es simplemente ingresar a una página Que te voy a dejar en el link de la descripción Donde vas a poder ver las características Pero también fíjate mucho en videos de YouTube, ve comparativas Pero por favor, no elijas un dispositivo solamente porque es bonito Solamente porque es atractivo, porque es guapo Porque no, 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 no No sirve amigos, no sirve de verdad Elegí un dispositivo porque es bueno, pero no por la estética Me compré un iPhone X porque es bonito Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido, pero también es tonto Este error lo comete mi abuelita, lo comete mi tía, lo comete hasta mi madre Pero por qué, si yo tengo un canal de YouTube, por qué no me dicen a mí Que me da un poco de rabia, un poco de rabia Porque nadie me quiere en la familia Es dejarse llevar por el vendedor Esto es el peor error que tú puedes cometer en tu vida Porque siempre cuando un vendedor te dice Oye, vengo con el Samsung Galaxy J4 Plus porque tiene un procesador ¿Cuál con el Snapdragon 425? Y realmente es un dispositivo genial No lo es Y te está mintiendo en tu propia cara Siempre en mi familia me dicen que eligen los celulares por los vendedores Y de verdad que mucha gente también lo hace Y no lo deberías hacer por ninguna razón No debe, no debe ser así Tú tienes que elegir un celular por tus necesidades Por lo que tú buscas Si tú estás buscando un celular con buena cámara Busca un celular con buen sensor, con buena apertura focal, etc, etc Si buscas un celular para jugar Busca un celular con buena tarjeta gráfica y buen procesador, buena CPU Si tú quieres un celular rápido en rendimiento En todas las aplicaciones y tareas que uno pueda abrir a la vez Busca un celular con Android puro y que esté bien optimizado Y que tenga buena reputación en ese ámbito Este error sigue muy común y es muy cotidiano Y yo también lo solía cometer Me pasó más de una ocasión que yo decía Oye, 32 de almacenamiento interno, con eso tengo de sobra Porque se fijan en el almacenamiento interno Pero no se fijan en el que está admitido para el usuario Porque sí, un celular puede tener 64 de almacenamiento interno Pero ¿Cuántos tienen para el usuario? ¿Cuántos? 45, 50 Porque todas las aplicaciones preinstaladas, el sistema operativo Y muchas cosas más hacen que el almacenamiento interno No sea el que te dicen y el que te están mencionando En las características o en la ficha técnica Así que lo que yo te recomiendo es que elijas un celular que tenga por lo menos Por lo menos 64 gigantes de almacenamiento interno Porque están los packs que te envían ¡Excitante! WhatsApp, están los grupos que te envían más packs Etcétera, etcétera y etcétera Mucha gente piensa que cuando un celular es expandir la tarjeta Se deban a poder pasar todos sus archivos Incluyendo las aplicaciones Y no es así Solamente puedes pasar a archivos multimedia Así que dile a tu amiguita, dile a tu abuelita que está en este video Que no cometan ese error Y este error va para la gente que elige un dispositivo solamente porque es caro Por su precio Fanboy de Apple Sí, fanboy de Apple probablemente lo vaya a elegir por su precio Porque es bonito Porque tiene la manzanita Bueno, eso es un motivo que muchos cometen Ah, voy a elegirte celular porque vale un millón de pesos Me voy a entregar todo Pero a ver, sí ¿Qué pasa si lo utilizas para WhatsApp y para Facebook solamente tu equipo? Y no lo utilizas para todas las funciones que tiene Mucha gente tiene iPhone X iPhone XS Max Y los utiliza solamente para WhatsApp Y para fotitos de Instagram No veo cuál es el problema Pero oye, piensa un poco antes de hacer la compra Amigos, esos errores que cometen mucha gente Son cuatro errores que quise compartir Acá hay ocho Son cuatro No estoy loco No estoy tampoco viendo doble Espero que les haya gustado Si les gustó pueden darle un gran like Y suscribirse al canal Hasta la próxima Y que tengan un excelente día